Continuamos el paneo semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, Luis, Grandes Ligas. Tenemos aquí un Grandes Ligas, exjugador de Grandes Ligas, George Bell, Jorge Bell, exjugador de los Azulejos de Toronto, de los Cachorros de Chicago y de los Medias Blancas de Chicago. De los más valiosos, bueno, jugador más valioso de la liga americana. En 1987, Jorge Bell, tres bate de plata, tres juegos de estrella, jugador del año de The Sporting News, donde solo hay cuatro dominicanos en esa lista. Amigo mío. Sí, sí, sí. Y de este programa. Bueno, y héroe de infancia, porque todo lo que tuvimos por esa época, que tuvimos esa oportunidad, en los ochenta, en los noventa. Hombre que dio palo, también dio palo aquí, con el escogido, con el Licey, con los azucareros. Un hombre de béisbol. De los primeros, antes que... No, y en la sede del Caribe dio mucho palo también. También, dio palo donde quiera que jugó, dio palo. Jorge, bienvenido. Gracias. Yo me siento muy, muy contento, de verdad, por tenerte aquí. Te sacamos de tu retiro, allá en Casa de Campo, jugando golf, sin tapones, sin bulla. Y viniste a esta entrevista. Gracias. Sí, muchas gracias a mi querido amigo Polanco y a mi querido hermano, Elisa Balmaz. Gracias por invitarme a su programa. Estaré disponible por lo menos uno veinticinco o cuarenta minutos, no sé, ustedes me dicen. No, 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 no. Aquí hay tiempo. El programa tuyo hay tiempo. Jorge, hay una generación, nosotros crecimos viéndote jugar. Hay una generación, obviamente, que la posterior que no... O sea, se han acostumbrado a ver a que estos logros sean como algo rutinario. ¿Cómo era el tránsito para jugar béisbol en tu época? O sea, ¿qué tan difícil era? Jugar béisbol desde el República Dominicana y llegar a grandes ligas. Bueno, fíjate, tú sabes que el béisbol en la República Dominicana es como el soccer en Argentina, en Brasil y en Europa. Entonces, República Dominicana, como Puerto Rico y Cuba, llegó el béisbol aquí y se quedó. Nosotros tuvimos la afortunada suerte, te digo, en mi calidad de dominicano, de que los ingenios del CEA, los ingenios del CEA, que eran tres ingenios, aparte de como cinco privados que habían, hacían torneos de béisbol. Hacía el torneo juvenil, hacía el torneo amateur y de la pequeña liga. Haciendo este comentario, te voy a hacer una anécdota que estaba hablando con Polanco cuando llegamos ahorita, que qué ha pasado con el béisbol dominicano. Eso lo vamos a... Vamos para allá, sí, claro que vamos para allá. Y era una cosa aromántica. Se jugaba el béisbol porque te gustaba jugar béisbol y aprendías a jugar tu béisbol. Tú aprendías a jugar béisbol en República Dominicana, ya sea en San Pedro de Macorís, ya sea en Santiago, ya sea en el sur, no mucho en Santo Domingo, para que tú veas la cosa. No había mucho play aquí en Santo Domingo. Era una cuestión del interior. Exactamente, cuando nació Los Minas, ahí encontraban un playcito de caliche, los muchachos jugaban ahí, porque era un pueblo nuevo y tenía suficiente terreno para jugar. Ahí viene el interés de pelotero en mi época, que fue la mejor época cuando comenzamos, la firma para jugar pelota en Estados Unidos. ¿En qué año te firman? En el 1978, yo firme. Firme con 18 años y me fui hacia Estados Unidos, cogí un avión de Pan American Airlines. Tú no te habías montado en un avión nunca, me imagino. Nunca en la vida. Me llevan a Haití, porque se hizo escala, y eso era cuando se hacía escala en Haití. En Haití, en Haití, en Puerto Príncipe y después salí. Puerto Príncipe y después Miami. Pero no jugaba antes en el país, en los equipos tradicionales de aquí, sino que firmaron directo para allá. No, no, yo jugaba juvenil. Fui a la práctica de a ver si hacía el equipo amateur. Tenía 15 años, batí muchísimo, jugué bien en el outfield y todas las cosas. Y tenían temor de ponerme a jugar, porque era demasiado jovencito para jugar amateur. Porque no es que, lo voy a decir por créeme, por ejemplo, un erudito bateando. Yo batí desde que salí del vientre de mi mamá. ¿A qué edad tú empezaste a jugar béisbol? Bueno, yo comencé a jugar béisbol como a la edad de 7 años, pero tenía la facilidad y el privilegio de que mi papá era el manager del equipo del Ingenio Santa Fe. Tu papá era un atleta, Masequilla era un atleta. Campeón dos veces del circuito de ellos, que era el circuito de los ingenios. Dos veces perdió en las finales con el equipo de Farmacia Andreita y Jabón y Pano un año y Farmacia Andreita para ir a los Juegos Nacionales, para competir nacionalmente. Y esa es la tradición que había en los pueblos de esos Juegos. Exactamente. Que lamentablemente ha pasado algo que lo hemos dejado atrás. Pero llegando de nuevo al profesionalismo, yo salgo en el 78 de aquí, me embarco de Puebla Dominicana, Puerto Príncipe, Miami, Miami, Chicago. Ok. Me fui con Julio Franco. Con Julio César Franco. Con Julio César Franco. Viendo pelotero. Sí, Miguel Cuevas. Y otro muchacho dominicano. Se fueron firmados por los Phillies. Por los Phillies, que nos firmó el señor Rubén Amaro y el señor Quique Acevedo. Ok. Que era co-dueño de los Leones del Escogido. Dicen que fue descubierto por Epi Guerrero. Es cierto. Vamos a llegar a esa parte. Cuando me voy, Julio Franco, como actualmente tú lo ves que ahora es como un profeta que habla, un amigo mío, lo quiero. Siempre ha sido un profeta, pero siempre ha sido un poquito desorganizado. Llegamos a Chicago. Tremendo bateador Julio Franco. Llegamos a Chicago. Cuando llegamos a Chicago, Miguel Cuevas y yo nos quedamos sentados en la silla esperando el avión. Julio Franco le dio con ir a ver las tiendas y las cosas. Le digo, Julio, no te vayas que nosotros nos vamos en 45 minutos. Que vamos a embarcar. Y él se fue. Ahí tenemos que salir nosotros como unos locos a buscar a Julio Franco. Y le dije a Miguel Cuevas que si están oyendo Miguel o Julio Franco, pueden llamarlo si tienen ustedes el número para que me desmientan. Y al final de cuentas tuvimos que empezar a Julio Franco porque era el único vuelo que salía esa noche para Salt Lake City. Sí. Sí. Esa mañana para Salt Lake City. Sí. El único. Cuando llegamos a Salt Lake City, tenemos que coger otro avión para llegar a Helena, Montana. A todo esto, Little English, un poquito de inglés, de ese inglés. Porque tú hablabas inglés. Entendía más que lo que hablaba. Hablaba con mucha dificultad porque mi familia, como todos los dominicanos saben que el apellido mío lo deja saber todo. Que es un... Un apellido de las islas. De las islas. Bell. 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 Yo me entendía y era prácticamente el intérprete de Julio Franco. No, porque nosotros no... Nada. Cero inglés. No, y con una dificultad grandísima a veces. Porque a veces se me metía ese chanclao que no podía hablar porque no me salía la palabra. Y llegamos a Salt Lake City. Yo creo que nosotros llegamos. Nos montamos el avión y todo eso. Vamos a recoger maletas. No tenemos que recoger maletas para ir. Yo no sabía porque todo es conexión. Y dice, no, nosotros... Han nos montamos. Nos dicen, no, el avión ya... Ustedes tienen que bajar a coger el avión. El avión ya iba carreteando para ir para la pista. Tuvienes que devolverlo porque era el único avión que iba para la montaña. Ajá. Oye, a la una de la mañana. Que eran casi entre las cuatro de la mañana aquí. Sí. En República Dominicana. Desde las siete de la mañana que salimos de aquí. Esperamos en Miami. Esperamos en Chicago. Ya tú sabes. Y eso era... Ustedes iban hacia Montana. A Montana. Ahí era que estaba la... Ahí era que estaba la liga. La liga de... El equipo de la liga. Que era Pioneer League. Que ya no existe. Señora, en 1978. En Montana. Imagínense. Imagínense. El cuento bueno no es ese. El cuento bueno no es ese. El cuento bueno es que cuando llegamos ya a Montana. Hay un shuttle que era un... El hotel era el clubhouse. Se llamaba el hotel. Que nos recogía y todo eso. Nos llevaron allá. Levantando por la mañana. No podíamos levantarnos por la mañana porque estábamos despiertos. Ah, sí. ¿Por qué? Por la hora. Teníamos que estar a las once de la mañana que nos estaban esperando en el play. Llegamos tras nochados y todo. Nada más fue para recibir el uniforme y para recibir. No está bien. Desayunando por la mañana. Julio Franco y Miguel Cueva. Kentucky Fried Chicken. Kentucky, desayunar. Sí, a las ocho de la mañana. No Kentucky Fried Chicken en el mañana. No Kentucky Fried Chicken, no Fried Chicken. Es que no hay pollo frito. Entonces uno se come aquí pollo frito por la mañana con Yanny Cake. No, no, y con plátano y yuca. Allá no. Allá vino un americano. Un conflero. Me recuerdo, sí. Me recuerdo un señor amigo mío que lo vi después que estaba en Grande Liga. Se llama Randy Greer. Hablaba español porque era un misionario de la iglesia. No mormona, no. Cristiana. Nos ayudó a desayunar. No, no. Ustedes comen un huevo por la mañana. Comen panqueques. Entonces nos preparó el desayuno. Nos lo pidió. No, pero nosotros no sabíamos lo que era eso. Esto que está aquí, no, no, eso no. Eso es para por la mañana. Era por las imágenes que ustedes pedían. Ustedes veían las fotos. Yo quiero uno de esos. Oye, y uno cuando llega allá, ahí nos cansamos de buscar un latino y un prieto. Ni uno por ninguna parte. La más éramos nosotros. Y los peloteros prieto americanos en Montana. Ni un prieto. Imagino. No había latino. Ni en los restaurantes y nada de eso. Pero ¿dónde estamos metidos nosotros? Están en Gabrián era vaqueros. No, no, que todavía es potato farmers. Sí. Y corn, maíz y cebada y muchísimas cosas. Pero todos son blancos. ¿Y cuánto tiempo duraron ustedes ahí? ¿O tú duraste ahí? Yo duré la temporada entera, que eran dos meses y pico. Ok. Entonces, después de ahí, ¿dónde vas? No. Vengo a la República Dominicana. Ajá. Entonces, salí seleccionado para ir a la Liga Instruccional. Me llevaron allá para refinarme un poquito mi estilo de juego y todo eso. Duré 45 días en la Liga Instruccional. Vine para acá. Me integré directamente con el escogido en la reserva, en la universidad, en la UAS, que tenía en el play. Y ahí viene un montón de cosas. ¿Eso es la temporada del 80? No, no, no. La temporada del 78. 78. Ah, de una vez. En el 79 jugué Clase A, que me subieron en la Liga. Ahí maté esa Liga. Maté la Liga en Spartanburg, que es la Southern League, que yo creo que existe, pero con ciudades diferentes ahora. Ok. Esa está en Florida, ¿no? No, esa está en South Carolina. En South Carolina, ok. Sí. Y tiene un par de equipos que están en el North. Cuando yo jugué, estaba Gastonia y estaba Asheville, que pertenecía al North de Carolina. Ok. Gastonia, hacían la carrera de carro esta, la Gastonia 500, whatever. ¿Daitona? Sí. No, no, Gastonia. Gastonia, Gastonia. Ok. Que ahí estaban los cardenales de San Luis. Ok. Ok. Ahí me gané, en el equipo me gané el pelotero del año, traje como 7, 8 trofeos. Y hubo un escándalo. En el equipo me llevé el liderazgo en jorrón y toda la vaina. Con 162 libras. Un fleje. 162 libras. Nunca vi el béisbol como después aprendí que el béisbol era jugar béisbol organizado en Estados Unidos y dinero. Yo jugaba que a mí no me importaba y como jugué los primeros años allá, no pensé. Ni cuando te firmaron. Yo lo vi no como un futuro prominente de una vez. Ni tampoco pensé que iba a llegar tan lejos. Porque tú sabes que en esa época siempre lo firmaron o lo votaron, lo votaron y votaron mucho buenos peloteros. Y no eran tan altas la suma en esa época. Exactamente. A mí me dieron 3 mil dólares, 3 mil 500 dólares con un bono de 500 para yo firmar. Y de una vez me imagino que a la doña... No, no, eso se puso en una cuenta para que la doña resolviera. Unos problemitas que en la casa resolvieron. Sí. Y yo con Michelito pasaría a comerme mi chicle y para el cine. Exactamente. Pero acá la ministro fue ella. Sí, no. Como medido. Cuando daban 300 pesos, esos eran 3 mil 500 pesos que te daban. Exacto. Una montaña de agua. Una montaña. Entonces, era una cosa que cuando tú decías, coño, pero vean acá. Tú jugando a bivor, tú puedes hacer dinero. Cuando vine aquí en el recogido, ganaba 900 pesos. Cuando vine en el 1979... Era mucho dinero eso, 900 pesos. Eran todos los cuartos del mundo. Porque tú encontrabas una casa de 35 pesos para vivir, de dos habitaciones. Wow. Wow. Es así mismo. Entonces, cuando tú vienes a jugar al recogido, entras en qué temporada? ¿70? En el 79. 79. Entras en el lugar. Que el manager era Julián Javier. El manager Julián Javier era el manager. O había un manager americano, no me acuerdo. Pero yo sé que Julián Javier fue el manager mío. Y después vino... Y ahí tú jugaste con Julio Franco en ese equipo. Exactamente. Con Mario Soto. Con Mario Soto. Con Silvio Martínez. Jugué con Alejandro Sánchez. Markel Moreno. Jugué con un grupo de peloteros. Pero no sabía que jugaba e-bol aquí en este país era tan importante. Entonces me metieron... Acabando de llegar a la liga intrusional, me meten a jugar. Caña por todos los lados de una vez. Y ahí es que viene el campeonato famoso, el escogido con la base por bola de... En el 1980. 79-80. Que ganamos. Felipe Rojas. No, no, no. Ese campeonato se decidió con una base por bola. Harry Spielman. Jerry Agustín le dio una base por bola a Harry Spielman. Sí, con la base llena. Con la base llena. Y ganó al escogido. Y ahí, yo estaba viendo un video en estos días en YouTube. Con las águilas. A las águilas. Yo estaba viendo un video en YouTube. Porque el escogido tenía 10 años, pero no ganaba. O 12 años. Muchísimo tiempo. Nosotros ganamos dos años corridos. Ahí sale... Cuando se produce esa... Que ganan. 10 años. Unos fanáticos levantaron un letrero. Ahí dice, ha comenzado la era del escogido. O sea, ahí, espontáneamente. Y eso fue profético. Porque ese equipo mató aquí después. Es un equipazo que tenía. Yo me acuerdo. Nosotros, porque a nosotros no nos importaba llegar al playoff. Nosotros lo que queríamos es ganar el City Champ. Ganar al Licea. Ganar al Licea. Y lo hacíamos con gusto. Pero después tú cruzaste para otro lado. Y le gané al escogido también. Entonces, George. Después que tú pasas por la... Aquí ganas el campeonato. Ya tú te vuelves una figura reconocida. Porque los peloteros son héroes de todos los niños. Y de todo el mundo aquí. Entonces, vuelves a Estados Unidos. Al año siguiente. 80. En el 1980. Sí. Fue cuando me lesioné a Le Palas. Quiero darle la gracia a este muchacho que hizo un buen escrito. Pedro. Que tiene un programa en YouTube. Que hizo una reseña muy bonita de mi carrera. Cuando yo comencé. Hasta llegar a Grandeliga bien. Y él va a seguir haciendo más. Pero le da la gracia. Ah, sí. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Sí, sí, sí. Ahí me voy a Estados Unidos y me agarra un manager que se llama Ron Clark. Amigo de Tony McDonough. Tony McDonough jugó con nosotros aquí también. Me lo he escogido. Y se enamoró de mí. El manager, Ron Clark. Clark habló conmigo. Me dijo, todo lo que tú necesites, tú me lo pides a mí. Zapatillas, bate, guantes, todo eso. ¿Y yo entiendí? Me preguntaba que yo entendía eso. Y yo decía, claro. Yo entiendo. Entonces, él parqueaba la guagua de él. Tenía una guagua, una Chevrolet. Una Charedo. De esa Chevrolet que era en cuadrante. Con una camioneta, no. Una guagua, como una station wagon. La parqueaba por el left field. Y en un juego de pelota que hicimos de sprint train. Le llevé el vídeo de atrás. Un palo. Me dijo, me dijo así, Vito. Ahora que yo jugué a la bate. Con el bate que te di, la sacaste. Que eran los bates que bajaban de la grande liga. Y tú buscabas el que mejor te ajustara. Sí. Entonces, me fui a jugar AA. Ahí es donde viene la lección mía, de espalda. Vengo aquí a República Dominicana. Que ahí viene lo del difunto de Pefanio Guerrero. Me tienen en veda. Me tienen en Toru Sands. No puede practicar. Fuera de pelota. Exactamente. No. Me tenían escondido. Ah, para que no te vieran. Para que no me vieran. Por las reglas cinco. Exactamente. Sí, sí, sí. La regla cinco es que si en cinco años no te suben a grandes ligas, el equipo te pierde. Te deja libre. O sea, tú quedas libre automáticamente. Ahora, ahora ya sí. Antes no. Antes, si tenía la posibilidad de jugar clase A y AA. Si tú jugabas AA, tú tenías oportunidad, por ejemplo, ya de entrar en la regla cinco. Ok. ¿Entiendes? Porque yo jugué AA. Entonces, no protegerme a mí, se protegieron a Alejandro Sánchez. Entonces, el difunto de Piguerrero, nosotros hacíamos juegos en la UAS. Ahí es que los Phillies te pierden. Ahí es que me pierden, sí. Exacto. Porque vino Epifanio y me vio bateando en San Pedro, yo bateando, y ya yo me sentía bien. Entonces, me mandan a buscar y vinimos para acá, para la UAS. Entonces, yo comencé a jugar y mandaron a un scout que lo quería muchísimo, a Olamaquia, que después tuvo con los Tampa Bay. ¿Y Epif estaba con los Phillies o ya se ha ido con Toronto? No, él estaba con los Yankees y se fue para los Blue Jays. Exactamente, con Pac Gillick. Con Pac Gillick. Que cuando entran los Blue Jays de Toronto a la expansión. Exactamente, sí. Pac Gillick se lo lleva para Toronto. Para Toronto. Entonces, él me cautió aquí y mandó la recomendación y le dijo a Pac Gillick, fílmalo, que él está bien. Entonces, Pac Gillick le dijo, yo voy a confiar en ti. Sí, entonces mandó a Olamaquia para que hiciera el reporte del avance que hizo Epifanio. Y ya él te daba la determinación. Cuando se fue, me dijo, tú caminas como un viejo. Pero eso él inteligentemente, él lo que quería verme corriendo. Sí. Y me dijo, tú corrías muchísimo antes, pero tú caminas ahora como un viejo. Y me decía viejo. Entonces, me llevé la pifia porque yo lo veía que siempre me decía viejo. Entonces, le digo, ¿por qué tú me dices viejo? Y me dijo, pendejo. Que te quiero ver corriendo. The harder you can run, run. Porque tenía que coger, me dejó una primera corriendo. Sí, sí. Chacho, después cuando me dio esa vaina, volaba. Entonces, ¿qué situas, señores, en esa época, Pat Gillick y Epi Guerrero? No solo a George, fueron los responsables de la carrera, sino Tony Fernández. Sí. Damaso García. Sí. Alfredo Griffin. O sea, fue un grupo de estrellas del béisbol de aquí, que entraron con esa expansión que se dio en Grandes Ligas, y un dominicano que tenía la visión de reclutar todo ese talento. Sí, Alfredo, Alfredo, se había ganado el rookie del año ya. Sí. Con Cleveland. Entonces, ahí viene el cambio. No me acuerdo por quién fue que cambiaron a Alfredo, pero llega a Toronto. Entonces, Damasito pertenecía a los Yankees. Y Pat Gillick, cuando estaba con los Yankees, y Epi, se los llevan. Que yo te voy a decir una cosa. Yo, de todos los peloteros que han sido amigos míos, el mulato era mi hermano. Damasito. Damasito. Ahí no había tu tía. Ese era... Segunda base de los Blue Jays. Exactamente. Y el short era Tony Fernández. La línea central. La línea central primero era Alfredo Griffin y Damasito. Después llega, cuando cambiaron a Alfredo, en el 1984-85, yo creo que fue, que lo mandaron para Oakland, llega Tony Fernández. Ahí es que llega Tony Fernández. Exactamente. Y ahí fue que se hizo viral la combinación, porque Damasito y Alfredo hicieron doble play, que eso parte el alma. Sí, sí, sí. Pero entonces, cuando llegó Tony Fernández, ahí fue que en verdad... Bueno, pero tú estás hablando... Ganó un guante de oro, ¿no? Tú estás hablando de tres de los guantes más... Sí. Más... Más... Seguro. ...preciso y seguro que ha dado el béisbol dominicano. Sí. En esa línea central. En el E6. Sí, sí. Tony Fernández y Damasito. Jorge también después se pasó al lado claro de la historia. Sí. No, pero yo gané... Yo no gané con los azucareros aquí. A donde quiera que yo he ido, no es por decir. Vamos a llegar. Entonces, llegaste a Toronto. Ok. Llega a Toronto en qué año, en 80 y... No, en 1981. 81. Sí. Comienza a jugar en Toronto. ¿Qué tal esa adaptación al béisbol? O sea, Canadá es muy diferente a Estados Unidos en cuanto al... El béisbol, fíjate, eso es lo único bueno que tiene el béisbol. El béisbol se juega de la misma manera en todas partes del mundo. Y la gente, en la ciudad. En la ciudad, sí. Entonces, Toronto no tenía equipo de Grandes Ligas. Montreal sí lo tenía, pero Toronto no tenía. Cuando llegó la franquicia a Toronto, nos dieron el apoyo masivamente. Cuando yo llegué en 1981, no jugaba casi mente porque no confiaban en mí. Pero cometieron un error porque debieron haberme puesto a jugar de una vez. De una vez, desde que me llegaron ahí porque tenían un zurdo que se llamaba Awe, que no corría, no tenía buen brazo, no filiaba. Pero lo tenían ahí, pero lo ponían a jugar. Y a Barry Bonnell lo ponían a jugar delante de mí. Yo cogí mi turnito ahí, di cinco jorrones, batía dos treinta y pico. Y al año siguiente me mandaban para AAA. Ahí me dan un bolazo en la boca. Que por eso es que la gente dice que yo soy demasiado guapo porque tengo lo otro. ¿Cómo hablaba de eso? Tú tuviste unos pleitos famosos. No, me partí en la mandíbula. Me la partieron en cinco partes. Y duré sesenta y dos días sin poder comer. Wow. Sin poder masticar. Tenía que, con un calimete, sin un solvete, tenía que comerme la comida licuada. Y rebajé como diecisiete libras. Imagínate, un tigre con ciento... Ciento sesenta y dos libras, ciento setenta y cuatro libras. Rebajé dieciséis libras. ¿Me estaba muriendo? Sí, claro, claro. Exactamente. Pero eso no me paniqueó. Vine para acá, trabajé. Ese año, cuando vine lesionado, de la boca me lesioné aquí, en la rodilla con el escogido. Se me trancó la rodilla, después volví a jugar. Me partí ese dedo, el dedo de la mano izquierda, me tiré con una bola. Se me metió abajo. Se me metió abajo del cuerpo. Sí. Y me latimé. Todo eso me lleva a mí a una inspiración de seguir, de poder enseñar de que en realidad lo que vieron, yo siempre lo seguí haciendo. Entonces me concentré más a jugar bíbol y a dejar muchísimas otras cositas de lado. Que eso... Distracciones. Exactamente. Eso, muchos peloteros actualmente que están jugando bíbol organizado, a veces como que se desencarrilan a hacer cosas que no están dentro del parámetro donde tienen que estar. No lo estoy criticando porque esa es la vida de ellos. El peligro más grande ahora de los jugadores es que no se distraigan en las noches y en las fiestas. No, porque es imposible. No se puede, no se aguanta. Entonces, George, todas esas lesiones, pero tú sigues, vuelves de nuevo a Grandes Ligas. Metiendo manos. ¿Te quedan en Toronto? No. Me mandaron en el 83, me mandaron para AAA. Pero el manager, que en ese entonces era Bobby Cox, me mandó a buscar para que fuera a la oficina. Me dijo, te voy a bajar. Pero antes del Juego de Estrellas, tú tienes que estar aquí. Before the All-Star Game, you're going to be here. Digo, ok. Yo no me puse guapo porque yo sé que no jugué el año pasado. Y me di la oportunidad y di como siete honrones en... ¿En triple A? No, en el campo de entrenamiento. Ajá. Y batía muchísimo. Me llevaba a todos los juegos. Porque yo le agradezco mucho a Bobby Cox y a Cito Gaston que me entreguían de cerca en la organización. Cito Gaston, manager de Toronto, exitoso, campeón. Porque hay muchas cosas que la gente no sabe. Tú sabes que yo siempre he sido el más opacado en el grupo. Quizás por la forma que yo tengo, quizás porque soy muy sincero, todo eso. Jesse Barfield era mejor pelotero que yo, según Pat Gillick y Bobby Maddox. Pero cuando llegó Bobby Cox, me dijo, te va y sube otra vez. Y me mandó a buscar, antes del juego de tres, me mandó a buscar. Yo di 15 honrones en triple A. Antes del juego de tres, yo tenía 15 o 17 honrones. Y me mandó a buscar. Me fui. Y desde que llegué yo me puso a jugar de una vez. En el 83. No ganamos en el 83 porque le dijeron a él que pusiera a Jesse a jugar. Cuando nos sorprendieron tres jugadores en primera base con Baltimore. Haciendo pick-off. Pick-off, exactamente. Tipe Martínez. Le dijeron, don't move when he's in a wind-up. No te muevas cuando te hagan a wind-up porque tú no sabes cómo tirar. Porque él hacía un movimiento que actualmente es box. Porque cruzaba la pierna. Y cuando tú cruzas la pierna, tienes que tirar pajón. Entonces él cruzaba la pierna medio. Y se viraba. Y se viraba para primero. Lo agarraba de prendido. Entonces, me subieron. Ahí es donde comienza mi carrera. Otra de nuevo. Como la dejé en AA. Cuando la terminé en clase A y cuando la dejé en AA que me lesioné. Ahí es donde yo vuelvo a aparecer de nuevo. En la pelota de grande liga como prospecto. Porque yo era el prospecto número uno. Número dos, número tres. Con Ryan Samberg. En los Phillies. Con Mark Davis. Porque Ryan Samberg tuvo... Con nosotros. Yo jugué tres años corrido con él. Mark Davis. Un surdo que teníamos. Que pichó con San Francisco. Y pichó con Filadelfia. Y hay un grupo más que había. Bobby De Nier. Esos eran los prospectos. Estaban uno, uno, dos, tres. Hasta llegar siete. Yo estaba entre los primeros siete. Estaba yo. Entonces ahí. Ese humo. Como que subí yo tan rápido. Y lesionarme en el 1980. El 79. Perdón. No. En el 1980. En AA. Que me llevó hasta abajo. Ahí en el 83. Donde yo vuelvo a renacer otra vez nuevo. Ahí es donde comienza mi carrera. Ahí es donde tú te estableces ya. En grande liga. Exactamente. Y de ahí no bajas más. No. Y cómo. Vamos a hacer un punto ahí. Porque ahora que comienza. El que todo el mundo conoce. Ahora que comienza la era de los palos. Dejó de ver. Pero tenemos que ir a una pausa. Esto es Paneo Semanal. Vamos a la pausa. No le cambien. Un paneo con habilidad. Encuentro e interrogatorio.